¡Hola! Soy Cansado y ya encontré todos los huevos de Pascua de Dragon Ball Rage. ¡Comencemos! Pero como ya es costumbre, te comento que acá voy a sacar unos artículos para el catálogo de Roblox y es este perrito Panson que puedes llevar en tu hombro. Además de que saqué un montón de pijamas, agradeceré muchísimo si pudieras dejarle tu favorito. El link te lo dejo en la descripción. Bienvenidos y bienvenidas, gente bonita, a otro video donde hoy por petición de ustedes les traigo lo que son la ubicación de los 50 huevos del evento de Pascua de Dragon Ball Rage. Pero antes de seguir, déjale tu pulgar arriba y créanme que lo agradeceré muchísimo ya que me gasté más de 3 horas sin parar en encontrar lo que son los 50 huevos. Y créanme que el último fue el más difícil, no porque se me haya pasado, sino por su ubicación. Pero bueno, técnicamente empecé en lo que es en esta isla, que es la isla de hielo, y solamente había 5 huevos. Ahora estamos en lo que se le llama lo que es la isla del clan. En esta isla, bueno, la isla del árbol grandote, hay 6 huevos. Pero esta isla tiene una peculiaridad, y es que tiene una caverna como un tipo cueva donde los jugadores más curiosos ya sabrán a lo que me refiero. Y es que dentro de esta cueva hay dos tronos, que en el pasado te podías sentar, pero para acceder a ellos, bueno, para acceder en el pasado era un poco complicado. Ahora ya no. Ahora ya hicieron lo que es una apertura, lo cual facilita su entrada, lo cual está bastante bien. Bien, les voy a dar un pequeño tip para aquellas personas que van a hacer la búsqueda de los huevos, y es que traten de buscar lo más que se pueda en la noche. Y les voy a decir por qué ahorita que, bueno, salga un clip donde esté de noche. Aquí están los tronos, como les decía, ya no te puedes sentar, pero simplemente quedaron. Bien, Kendi. No me salió el clip aquí, pero en la noche es más fácil encontrar lo que son los huevos, porque estos brillan en la oscuridad. También en el día, también en el día brillan, pero no se nota tanto debido a la iluminación que actualmente tiene Dragon Ball Rage, lo cual lo hace un tanto más brillante, un poco más saturados los colores en algunos aspectos. Pero recomendado es buscarlos en la noche. Ahora, en esta isla, si mal no recuerdo, creo que son ocho huevos. Así que si los encuentras, bueno, técnicamente si sigues el video del pie de la letra, o aún te falta un huevo, créeme que lo vas a encontrar muy fácil, ya que traten de, primero que nada, encontrar los huevos, y al final, ahora sí, ya que tenía todos ubicados, hacer la toma, para no hacer tantos cortes y que técnicamente no se pierdan, como lo que me pasó en el video del año pasado, ¿verdad? Aquí falta un huevo más, uno es el, falta así, estamos, creo que ya no son todos o falta uno, no, ¿falta uno? Sí, sí, aquí, en la copa del árbol, es el último huevo de esta isla. Es un poco complicado, ya que el año pasado, bueno, las islas son las mismas, a excepción de la nueva isla que me tiraron del evento, pero nada, en esta isla de la montaña, solamente hay cuatro huevos, uno está en la montaña, otro, bueno, en la punta de la montaña, otro en el cuerpo de la montaña, y los otros dos, créeme que te puedes confundir, ya que mira, el color de este huevo es negro, y en el día, con el color de la piedra, créeme que te perderías, y más este, que es amarillo, y en el color de la arena, te perderías. Así que mucho ojo, aunque sea de noche, créeme que se te pueden pasar algunos huevos. En esta isla, que es la anteriormente llamada isla de Goku, pasa algo muy peculiar, ya que esta isla también tiene cuevas, precisamente tiene tres cuevas, pero solamente en dos hay huevos. En esta de aquí, otro está más a la vista que los demás, pero en esta de aquí es más fácil. En la otra cueva, tienes que utilizar un método que es el de la teletransportación, ya que si tú eres un jugador o jugadora que no tiene muchas experiencias, que eres nuevo, que te pones dentro de este evento, se te va a dificultar un poco el encontrar el siguiente huevo de, bueno, último de esta isla, y es esta cueva. En esta cueva, tienes que utilizar la teletransportación, tratar de teletransportarte a lo que es en esta abertura, y listo, vas a aparecer mágicamente. Igual para salir, igual apunta a un lugar alejado, fuera de la grieta, y vas a poder entrar y salir a voluntad. ¿Por qué lado? Créeme que no podrías entrar. En la isla tropical, hay, si mal no recuerdo, cuatro huevos. Son, están a la vista, yo pensaba, o sea, porque del año pasado, en esta isla creo que había como seis huevos. Entonces, aunque las ubicaciones cambiaron, yo esperaría que por lo menos hubiera la misma cantidad de huevos en las islas que el año pasado, pero no, no fue así. Y eso fue lo que también dificultó un poco más la tardanza de tiempo que me llevó a hacer todo esto, ¿verdad? Aquí están los huevos, únicamente a lo mejor lo estoy extrañando hablando, pero pues nada, es mi video, puedo hacer lo que yo quiera con él, no se crean. Nada, en el volcán solamente hay una, un huevo, lo cual está bastante fácil. Créeme que esa conservó la ubicación que tenía y al mismo color también, lo cual está bastante bien, lo hizo pan comido. Ahora, en el desierto, creo que este no estaba el año pasado, o sí, no recuerdo. Digamos, supongamos que sí estaba. Creo que las ubicaciones, igual con Killian fue la misma y las otras tres, creo que son cuatro los que hay aquí, están técnicamente en la misma ruta. Es decir que conforme encuentras uno, vas a encontrar los otros dos. Encuentras aquí el primero, sigues el camino, técnicamente vuelas derecho, vas a encontrar otro, como te digo, en la noche brillan más, lo cual los hace más visiblemente, más si estás en la altura. Y nada, aquí está el último huevo de esta isla. Ahora, en esta isla yo tuve un poco de controversia, ¿por qué? El año pasado en esta isla había alrededor de nueve huevos, o sea, era de las islas creo que más tenía, si no es que la que más tenía. Y no, esta vez no, esta fue una de las que menos tenía, porque la que menos tenía es la isla del evento. Y créanme que en esta isla yo no había buscado, porque pensé que en esta isla no iba a haber huevos, y sí, resultó que había dos huevos, lo cual, nada, me hizo perder un poco más de tiempo pensando que en esta isla no había, lo cual está bien, al final del día, pan comido. Ahora, en la siguiente isla pasa algo interesante, ya que por el tamaño que tiene uno se puede perder, y nada, el año pasado tampoco había en esta isla, lo cual yo también me confié, pero no, si hay cuatro huevos, y el último fue el más complicado. El primero fue en ese árbol, el segundo fue aquí con el tipo Yamcha que está ahí tirado, lo vas a encontrar muy fácil, todos saben dónde está Yamcha, bueno, el NPC que se aparece a Yamcha, y el otro es un poco más a la derecha, un poco más al fondo, pegado al mar, vas a encontrar otra, una montañita, y aquí vas a encontrar un huevo, de color morado, y el otro es el que más tardó más tiempo, ¿por qué? Por su color y por el tono del contraste que le pusieron al juego, hace que este, encontré este huevo, precisamente este es el último huevo que encontré, y fue el que más me tardó, pero nada, técnicamente ya lo puedes encontrar, es pan comido, en esta isla ya del torneo de artes marciales, solamente cuatro huevos, y están a la vista de todos, nadie se va a perder en esta isla, y si lo haces, pues déjame decirte que, no sé, nada, no te voy a decir nada, sí, técnicamente ya son todos los 50 huevos, según yo, no se me ha pasado ninguno, ahora, ya que encontramos todos, vamos a proceder a lo que es equiparnos, lo que es la transformación, nos dan dos cosas, a los 25 huevos nos dan un ataque de huevos, sí, un ataque de huevos, a los 50 huevos nos dan lo que es la transformación de Saiyan Pastel, y esta es la primera transformación del evento, y está bastante bien, porque son, recuerden, son fáciles de evento, y estas transformaciones solamente se pueden conseguir en esta fecha, y además, te permiten entrenar más rápido, y pues nada, gente, técnicamente, eso ha sido todo, espero que este video les haya gustado, y recuerden dejarle tu pulgar arriba, porque la verdad, me tardé bastante tiempo, y estoy grabando este video a las, en la madrugada, eso es todo, nos vemos en el próximo video, pin pollos, ¡Gracias!